Cuando estoy contigo mi mundo cobra sentido Tu tienes algo que me levanta, me pone activo Cura de mi enfermedad, la pócima de tu cuerpo La materia prima que me complementa por dentro Algo exótico como un Bugatti dentro de mi garage Yo no soy famos pero eres tú, mi Kim Kardashian Toma mi mano volando rumbo para otra galas Tu eres mi droga como un Blanc prendido en el medio del mundo Algo exótico como un Bugatti dentro de mi garage Yo no soy famos pero eres tú, mi Kim Kardashian Toma mi mano volando rumbo para otra galas Tú eres mi droga como un Blanc en el medio del mar Me tienes bien mal de la mente con pensamientos malos y tu delincuente Tu depravado que se mete al cuarto y te empieza a atacar por detrás y de frente Quizá te suena indecente, no te gusta que esto se lo escuche esta gente Pero me haces unas cosas cabronas que no fácil van a salir de mi mente Me tienes tonto como Mr. B, mueve ese culo como un Yacalif Te gusta que te hables ocio, te amarra y te diga al oído que eres para mí Aunque sabes que todo es mentira, no me amarro de ni una camión cada gira Así que disfruta mientras que se pueda que estar con Iván son contadas que espiran Contigo mi mundo cobra sentido, tú tienes algo que me levanta, me pone activo Cura de mi enfermedad, la pócima de tu cuerpo, la materia prima que me complementa por dentro Algo exótico como un Bugatti dentro de mi garage Yo no soy famos pero eres tú, mi Kim Kardashian Toma mi mano volando rumbo para otra galas Tú eres mi droga como un blon prendido en el medio del mar Pasamos una noche erótica, pose trambótica Tienes un estilo que ninguna tiene, parece una chica egótica Tengo la hoja y el pasto, el tiempo es exacto Baby te vienes conmigo en mi cama, en mi cama teniendo un tipo de contacto Encima de mí, Ricky no pare, que el tiempo repare El lugar de los hechos que voy a romper, en donde andares Repetimos las veces que quieras, como digas, como tú quieras Y me manda un video enseñando las nalgas pa' que las viera Baby no me escondas lo que sé que estás buscando Conmigo tú quieres chingar Él no se imagina desde cuando te estoy dando Y en mi cama yo te voy a maltratar Algo exótico como un Bugatti dentro de mi garage Yo no soy famous pero eres tú, mi Kim Kardashian toma mi mano Volvemos rumbo para otra galas Tú eres mi droga como un blon en el medio del mar Vos patiño, oye dile en Gadi Que tenemos los ingredientes de la bóxima Que nadie posee Esta es la sociedad de los titanes, primordia R-Pauta, el mío The Black Noise La J, el narizón de los míos Dicen los W, Gatati Music Dile que nosotros sí que tenemos el power Que se necesita pa' meterle al fucking trap Yeah Es J, F, G, M Gadi Music, baby Oíste Sí, Gadi Music de nuevo atacamos Algo exótico como un Bugatti dentro de mi garage Yo no soy un famoso pero eres mi Kim Kardashian Ven, tómate mi mano, vamos a volar Vívete a la movie que yo te puedo brindar Oíste Vīpen No, 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 vamos a volar Vívete a la Matrix No. 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 Gracias por ver el video